Macarena que se llama, que se llama de apellido Vitorino y en la unga de palmera de muchachos cerebra de con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino y en la unga de palmera de muchachos cerebra de con dos amigos dale a tu cuerpo alegría Macarena cuerpo para darle alegría y cosas buenas dale a tu cuerpo alegría Macarena eh Macarena dale a tu cuerpo alegría Macarena Hay tu cuerpo para darle alegría que es abuela Dale a tu cuerpo alegría, Macarena No se repite nada, se funciona Macarena, Macarena, Macarena ¿Qué te gustan los veranos de Marbella? Macarena, Macarena, Macarena ¿Qué te gustan las movidas de Silvina? Dame a tu cuerpo alegría, Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Seguirán el todo con la letra Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena La última vuelta ¡Uno! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Macarena sueña conmigo a mi vez Y se golpea los monelos a un reto Le gustaría vivir en Nueva York Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Cuerpo alegría, Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena ¡Ey, Macarena! ¡Eso es el respecto! ¡Muchas gracias! ¡Cu CONSCIO! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis... ¡Señor de cu理as, ofensas, tres, cuatro, seis, 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 seis A la derecha Bien, muy bien Ahora nos vamos atrás Ahora vamos atrás Así que echados un poco hacia adelante Hacemos 3 pasos atrás Y sería 1, 2, 3 La posición es muy importante La posición es muy importante Voy a hacerlo otra vez Voy a hacerlo otra vez 1, 2, 3 Y Clap Bueno Una vez más 1, 2, 3 1, 2, 3 Clap Muy bien, desde el principio Desde el principio A la derecha A la derecha Tan 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 Stop La posición Porque ahora con el pie derecho Nos vamos hasta el pie izquierdo Con el pie derecho Vamos a la izquierda Easy pisi, atención Lo voy a hacer yo solo Desde este 1, 2, 3 Clap 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 Otra vez Otra vez Otra vez Atrás Y 1, 2, 3 Clap 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 Bueno Una vez Otra vez 1, 2, 3 Go 1, 2, 3 Clap 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 Cómo Sí, bien Es el principio Desde el principio Desde el principio A la derecha A la derecha A la derecha Tan 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 Taran 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 tan Stop El siguiente paso Go ¡Sí ! Imagínate, lejano este, un cowboy, pistola, sombrero, tal, no pega, no pega, no pega. Imagínate un cowboy, pistola, macho man. Una vez, otra vez, braga, piernas, se prepara. Tienas preparadas, un, dos, tres, sí. El año que viene quizás seguimos repasando este paso. El próximo año, vamos con este paso. Desde el principio, desde el principio, a la derecha, a la derecha. Y ahora empezamos desde el principio. ¿Vale? ¿Vale? Un, dos, tres, clap. 1, 2, 3, clap, 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 yee-haw, kick 1, 2, 3, clap, 1, 2, 3, clap 1, 2, 3, clap, 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 yee-haw, kick 1, 2, it's a big disaster Un desastre Mamma mia Bien, bueno, vamos a dejar la mano No ha, ok No ha Sí, yi ha, no yi ha Vamos a ir quitando pasitos Vamos a ir quitando Si no podemos acabar lo que viene We cannot finish next year We have to finish today Desde el principio, from the beginning In slow motion Vamos a hacerlo desde el principio En cámara lenta Así se pueden ir fijando paso a paso Una mano en la cintura Y To the right A la derecha Tan 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 proszę Tan 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 Ahora con la música Now with the music Ok Bien Música A la derecha. A la derecha. A la derecha. A. A.